Vamos con lo último de la tarde, al parecer el gas propano se ha incrementado en su precio, pero Mabel Saucedo tiene la información de primera mano y nos cuenta detalles. Mabel, nos enlazamos contigo. Adelante, por favor, bienvenida. Andri, muy buenas tardes, amigos televidentes, y efectivamente se ha anunciado que a partir de este 1 de octubre el gas propano incrementará su precio. Esto ha sido dado a conocer por parte de empresas privadas que distribuyen este producto y ante ello, pues también nosotros estaremos ampliando más detalles en relación a este incremento, a esta alza que se dará en el gas, y específicamente podemos adelantarle que el precio que se establecerá será de 32 centavos por libra, lo que se aumentará según lo previsto, pero sin embargo también el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Hidrocarburos, según nos indicó hace algunos minutos, que a esta hora de la tarde ellos no han sido notificados o ellos no han autorizado algún alza, sin embargo, pues, esta información se está dando en desarrollo. Hoy también, pues, ya hemos platicado con algunos distribuidores de gas propano e indican que aún tienen del producto anterior y ante lo cual, pues, el precio es de 120 quetzales, por ejemplo, en el cilindro de 25 libras, ante lo cual se prevé que en los próximos días podría darse esta alza, pero nosotros estaremos ampliando más detalles, en algunos minutos estaremos contactándonos con el vocero de Diaco, quien nos establecerá si esta situación es de esta forma, pero lo previsto está que sí habrá un alza al gas propano a partir de este 1 de octubre, así que toma usted en cuenta esta información, y por supuesto nosotros estaremos ampliando más detalles en relación a esta información. En cámara, Cristian García, vamos a regresar con usted, Sandra, y al estudio principal. Mabel, tenemos entendido entonces, según lo que nos has dicho, que la información todavía no es oficial por parte de las autoridades, pero ya está, digamos, confirmada por parte de los empresarios. ¿Has tenido alguna oportunidad de platicar con alguna persona? Normalmente todos consumimos gas para ver qué opinan de este incremento, incremento que al parecer es leve, 32 centavos, pero bueno, ya golpea el bolsillo de muchos guatemaltecos, principalmente aquellos que se dedican a una tortillería, a un restaurante pequeño, etcétera. Mabel, ¿qué nos puedes comentar respecto a la opinión de los usuarios de gas? Claro que sí, Andy, efectivamente, pues, algunos, algunas personas con las que hemos podido conversar se encuentran alarmadas ante este incremento, ya que se establece, o generalmente este incremento se da en los últimos dos meses del año. Sin embargo, a hoy todavía, pues, faltan tres meses para que el año concluya, y ante ello, pues, esta especulación de la alza, pues, ha provocado de cierta forma preocupación, ya que indican de que no pueden subirle al producto, por ejemplo, si dan cuatro tortillas por un quetzal, entonces no pueden subirle el precio, pero sí, por ejemplo, rebajar la cantidad de tortillas, que sería tres por un quetzal. Por ejemplo, las personas que utilizan el gas en su negocio, que es pequeño, y ante ello, pues, sí se ven preocupados ante esta alza, ya que por el tambo de ciento veinticinco libras, sería un aumento de ocho quetzales, es decir, que ya no pagarían de ciento veinte quetzales, sino ciento veintiocho. Sin embargo, pues, esta es información que nosotros hemos recabado a esta hora de la tarde, los seguros del Ministerio de Energía y Minas nos indican de que hasta a eso de las tres de la tarde ellos no tenían oficializado algún incremento, sin embargo, están realizando esa inspección de vida para dar con esta situación, sin embargo, la DIACO, a través de un comunicado de prensa, ha emitido de que efectivamente sí, por parte de las presas privadas, ya se ha notificado que sí habrá un alza. Ante ello, pues, Andri, nosotros vamos a estar llevándoles más detalles en qué consiste esta alza y también de qué manera podría golpear a las personas, en este caso, primero, a las personas que trabajan directamente con el gas y también a las amas de casa. Esta es información, Andri, que nosotros podemos compartirles a esta hora de la tarde. Regresamos contigo al estudio principal. Muchas gracias, Mabel Saucedo, por esta información. Y miren, estimados televidentes, estaba yo aquí haciendo las cuentas. Treinta y dos centavos por un tambo de veinticinco libras, ocho quetzales. Pero treinta y dos centavos por un tambo de treinta y cinco, que la mayoría utiliza treinta y cinco, ya sería once punto veinte quetzales. Quetzales, imagínense, de incremento. Ya no digamos aquellos negocios de tortillerías que tienen tambos hasta de cien libras, de ochenta a cien libras. Entonces, lo que decía Mabel, hay que prestar atención a esto, porque esto sí va a golpear el bolsillo de todos los guatemaltecos. Decía Mabel, lo que puede pasar en una tortillería es que, en vez de dar cuatro tortillas por un quetzal, ahora pueden dar tres por un quetzal. Bueno, y eso sí vendría a impactar la economía y la canasta básica, que ya está de por sí muy alta, más de cuatro mil quetzales la canasta básica, no digamos la canasta básica vital. Pero hay que esperar la información oficial por parte de autoridades y le estaremos trasladando aquí en Todo Noticias ese detalle también.